Música 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 Recojame Bruh 1,2,3 1,2,3 Nooo Música Simplemente salta y ya Música C depressed No No pero estas muy tondo Tienes que saltar bien Se me va a caer Sueltese No puedo Con el mismo boton No yo que si usted ming No Andris Que asco de juego No ¡Voy a apoyar la malo! No, vamos a ser estúpidos Permítas saltar los dos, uno, dos, tres Pero, que yo soy el que salta No, ponemos los dos al tiempo Ancla Sí Ay, tiene que, ah, tiene que anclarse al otro lado Tandres, el mío se está fallando ¡Ainclate! ¿Ya? Suéltase un poquito, eso, así, así ¿Y acá qué? Pues salto Ah, ok, ok, uno, dos, tres ¡No, para, para! Espere, uno, dos, tres Espere, 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 ya salto ¡No! ¡Se resbala! ¡No! ¡Estoy diciendo para lo que no es! ¡Sabe que! ¿Anacleto? ¿Cuál es eso? ¿Es la calavera? ¿He murió? ¡Oh, aah! ¡Terranator! ¡Terranator! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Pinche Oscar, muevese rápido! ¡No se mueve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Puede, man, Cle, súbase! ¡No sé cómo! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡What! Ya perdimos, olivo al inicio ¡Es que usted es muy malo! ¡Llego, usted es un escudo! ¡Lleguenos! ¿Dónde? ¡Ay, puso la bandera abajo! ¡Usted la puso abajo, tonto! ¿Ya? ¡Ya! Esto hay que pasarlo rápido ¡Dios, carros! ¡Que yo le aviso! ¡Le dije! ¡Ya! ¡No! ¡Ajale, una guanta! ¡No! ¡No! ¡No, yo le aviso! ¡Estoy muy malo! ¡Mierda! Ahí toca Saltly rápido Porque creo que no se cae Ganamos Ah, hasta ahí va construyendo Bueno, chao